La preselección del Huracán Azul de Puerto Rico ya se encuentra en la República Dominicana de cara a la primera ventana clasificatoria de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. El grupo permanecerá en Punta Cana hasta el 18 de enero, donde luego se trasladarán hasta Santo Domingo, donde jugarán un partido amistoso el martes 19 de enero. Hablamos con el dirigente del Onceno, LG Morales, sobre los objetivos de la concentración y la ruta de los entrenamientos. El objetivo principal es la preparación hacia la Copa del Mundo, la eliminatoria mundialista que empieza para nosotros en marzo. Como segundo objetivo a corto plazo, los foqueos que tenemos contra la República Dominicana, representar a la altura a Puerto Rico como lo merece y como lo merecemos tanto jugadores como cuerpo técnico. Y los jugadores, pues obviamente muy complacidos porque son verdaderamente profesionales, son jugadores que vienen activos actualmente, ya muchos han, más del 60% ha representado a Puerto Rico en alguna categoría y bueno, complacidos con el trabajo, el esfuerzo, la dinámica que se está montando en cada uno de los entrenamientos. En estas eliminatorias, Puerto Rico se encuentra en el grupo F, junto a Trinidad y Tobago, Sanquitz y Nevis, Cuyana y Bahamas. El primer partido de la primera ronda será el miércoles 24 de marzo en Sanquitz y Nevis y el domingo 28 de marzo en Puerto Rico ante Trinidad y Tobago. La acción continuará el miércoles 2 de junio como local contra Bahamas y el 8 de junio en Cuyana. Estamos muy claros, yo creo que desde un inicio tenemos contemplado de que siempre queremos competir contra las islas que nos igualan y o que nosotros tenemos una mayor jerarquía en cuanto a infraestructura, en cuanto a poder económico, en cuanto a población social. Sin embargo, en el grupo hay un grande y no es menos importante mencionarlo, Trinidad y Tobago es un equipo mundialista. Hace poco, únicamente, dos mundiales atrás estaba participando de un mundial y yo creo que es el único inconveniente, lamentablemente, que tenemos en el grupo. Puerto Rico se estará enfrentando a un gran reto en esta clasificación, por lo que han apostado a la preparación temprana y a la cohesión del grupo para salir airosos. Es bueno recalcar que en el año de pandemia, en el año 2020, no tuvimos un solo día de entrenamiento, no tuvimos un acuartelamiento, no tuvimos un solo fogueo y iniciar el año de esta manera yo creo que nos llena de placer, nos llena de orgullo, nos da el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando representamos a Puerto Rico. Yo creo que la decisión más grande para cualquier futbolista y para cualquier persona del cuerpo técnico es poder representar al país con creces como lo merece y dejar el fútbol de Puerto Rico muy en alto. Aquí estamos representando a miles de personas y yo creo que esa es la parte de verdad que tenemos que contemplar en todo momento. Para Noticias 360, Natalia Meléndez.